Iván Casamen Un vehículo cayó a una quebrada de 400 metros en Cotopaxi Una persona falleció Según la policía, no se habría respetado la señalética de advertencia El carro fue a dar al abismo Un fatal accidente de tránsito donde el automóvil quedó reducido a chatarra De tipología, pérdida de carril en circulación Y caída a un plano inferior de aproximadamente 400 metros Es la vía que conecta los cantones de Pujilí con Cichos en la provincia de Cotopaxi Y que a propósito está sin mesa desde hace dos años La tragedia ocurrió cuando habrían irrespetado las advertencias Hemos pintado las vías, hemos hecho señaléticas Se han botado bolquetas de tierra para que los ciudadanos tomen una vía interna Traten de evitar la bolqueta de tierra que se botó y pasan por un ladito Eran tres personas las que viajaban en el vehículo Dos resultaron heridas, mismas que fueron trasladadas hasta el hospital de Zumbago en Pujilí El chofer murió de contado El fallecido responde a los nombres de Ponce Edwin, de 82 años de edad No estaban alcoholizados Se presume que una de las aplicaciones móviles los direccionó por esa zona El objetivo era llegar a un evento deportivo Se sabe que eran árbitros